Ey, welcome to my crib, Julio Gordio, un Randy el más suelto Hey baby, nos conocimos, me bailaste, me perreaste, nos besamos y me juqueaste Hey, María en casa, vámonos pa' casa Decídete ya, sueldo, no está ready, fuerte tú y yo que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vayas a dormir Decídete ya, sueldo, no está ready, fuerte tú y yo que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vayas a dormir Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste Me envolviste, me ganaste y me juqueaste, bando, bandolera, conmigo te guiaste Zúmbate que te quedas, si no te montas en lo claro te quedaste Pa' llevar todo el combo y todas las gatas al garete Sin como era, let's go to my crib Baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa, baja pa' casa Decídete ya, sueldo, no está ready, fuerte tú y yo que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vayas a dormir Decídete ya, sueldo, no está ready, fuerte tú y yo que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vayas a arrepentir Ven, vámonos, no te vayas a arrepentir Ven, vámonos, no te vayas a arrepentir Zúmbate que te quedas, zúmbate que te quedas, zúmbate que te quedas a arrepentir Vamos a huaracharla hasta que cante el gallo Bella Queen tan taño, muéldete los labios Tira el cambio en reversa sin pensarla yo Dicuri baila, sueltecita baila, mocaita baila y al garete baila Si te tiro la mía te vas, let's go to my crib, mamá Solo pídelo, dímelo, donde te lo pongo Yo sé que tú quieres vacilar con el combo Si te tiro la mía te vas, let's go to my crib, mamá A ponernos lento, lento el procedimiento, darte duro pam pam Daña mis pensamientos, son los más sueltos Ven, tírate, ahora es el momento, tírate ya Hey baby, nos conocimos, me olvidaste, me peleaste, me besaste y me confiaste en mal Vámonos pa' casa, tengo un party en casa Decídete ya, tú le pongo un carretito, falta tú, dime que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir Decídete ya, tú le pongo un carretito, falta tú, dime que sí Let's go to my crib, vamos a pasarla bien, no te vas a arrepentir Si no te montas en lo claro te quedaste Te quedaste, zúmbate que te quedas Me satiaste, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me perreaste Ay, la music, that's up, no está loca, DJ Blanc, life, music, oriéntate Te durmieron Ay Ay ¡Adiós!